¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disney Dream Life Valley. Nosotros somos Los Vicio y hoy tenemos un video especial en el que vamos a hablar de decoración. Decoración en el valle y las novedades que tiene esta nueva actualización de Lucky Dragon. ¿Nos subieron un video especial en la cuenta oficial de Disney? Vamos a verlo juntos. Ok, básicamente de... ¡Ay muchachos! ¡Hola! ¿Qué tal? En la nueva actualización del 26 de junio tenemos tres nuevas formas de decoración. Bueno, tres actualizaciones. Mejoras. Ok, la primera. La primera es duplicar los objetos a la hora de decorar. No vamos a tener que estarnos regresando al menú para colocar el mismo objeto. Entonces eso está padrísimo. Sí, o sea, lo seleccionas, lo pones y sigues con un objeto igual, ¿no? Ajá. Para las sillas o así, pues está padre, ¿no? Que tengas que... que lo pones rápido. Muy bien. Sí. Copies of an item without jumping back to the menu. Two. Easily replace the style of paths and fences you've already placed. ¡Esto me encanta! Sí, esto está padre. Aquí vamos también a poder reemplazar el estilo tanto de los caminos como de las cercas o de las vallas. Para ver qué queda mejor sin tener que borrar todo. Y ponerlo de nuevo. Sí, está muy padre. O sea, de que haces tu camino y nomás le cambias el estilo para ver cuál queda mejor. Sí, eso sí se me hace muy padre porque muchas veces hemos perdido mucho tiempo haciendo un camino y resulta que no nos gustó. Sí, 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 sí. Y igual con las vallas. O sea, eso es lo que más nos ha costado trabajo. Dice que, uy, bueno. Mejor otra. Ajá. Y así de que, ay, pues dejo este porque ya. Entonces, esta opción a mí, bueno, a nosotros en particular, nos encanta. Ok, dice que tienen un nuevo filtro de colección para que, pues sea más fácil, este, ubicar los objetos. De que si estás haciendo, por ejemplo, ahí de cocina, pues puedas poner de colección de Ratatouille. Creo que ya lo podías hacer. Sí, de hecho, no sé, este específicamente, no sé qué tanto vaya a cambiar porque, pues ya tenemos un filtro de colección. Nos vamos aquí al menú. Pero, a ver, deja, voy adentro de la casa para hacer más o menos lo que estaba haciendo la muchacha, ¿no? Ajá. A ver, si vamos a decorar. Este, pues sí le podemos poner filtros. Sí, o sea, filtro de... A lo mejor es filtro de cocina, filtro de, ¿no? Aquí está. Este va a estar interesante ver cómo lo hacen o qué cambios le hacen porque... Sí, en realidad, los filtros ya los tenemos, entonces no sé qué pretenden, como pretenden engañarnos. Pero bueno, en cuanto salgan, este, creo que pues vamos a revisarlos y vamos a subir actualización. Ajá. Y explicación de qué hace cada uno y, pues, para que se estén al pendiente. Sí, esto es lo único que nos genera, pues, un conflicto, un conflicto, perdón. Porque, pues, ya tenemos ese filtro. Pero las otras dos cosas, duplicar objetos y reemplazar tanto los caminos como las cercas, es maravilloso totalmente a favor. Sí, sí, sí. Ok, entonces, pues, eso es todo. Nada más esperemos que no esté muy bugeado. Ajá, que no se trabe. Que no se trabe. Pero, pues, muy bien. Entonces, pues, déjenos en los comentarios cuál de estas tres opciones es la que más les emociona. Y, pues, muchas gracias por mirar este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye. Besitos.